Son primitivos, es eso lo que pasa también, ¿no? En el modo incluso son primitivos. Pero efectivos. Sí, claro, tienen el poder, sí. Tienen el poder, manejan, manejan un segmento judicial, tienen casi un monopolio de medios, llenan la cabeza a la gente, pero bueno, la única verdad, la realidad, la realidad llega cuando no alcanza el dinero para fin de mes, ¿no? Te van a decir peronista, Raúl. ¿Cómo? Te van a decir peronista. Soy peronista. Ah, perfecto.